Todos se preguntan si Shakira luego de su ruptura con Piqué sostiene un romance con alguien más. Y es que la colombiana ha sido relacionada en algunas ocasiones con varias celebridades, incluso con actores de Hollywood, pero esta no ha confirmado nada hasta el momento, pues se ha dejado ver sola cada lugar que va. Sin embargo se encienden las redes sociales y empiezan a surgir rumores de un romance entre Shakira y Manuel Turizo, pues se dice que estos luego de juntarse a grabar su tan esperada canción titulada Copas Vacías, empezaron a salir y ocurre algo entre ellos. Además en el internet circula una foto donde estos dos se pueden ver dándose un beso, mismo que hace parte de una escena de dicha canción. Esto como era de esperarse crea una gran polémica y hace que todos los medios pongan su atención en los colombianos, algo que no le gustó mucho a Gerard Piqué. Quédate hasta el final del video que aquí te lo contamos todo y recuerda que si quieres ser saludado en nuestro canal, solo tienes que comentar tu canción favorita del artista antes mencionado. Y sin más preámbulo continuamos. Shakira y Manuel Turizo paralizan las redes sociales y se habla de un supuesto romance. Para nadie es un secreto que la colombiana después de su ruptura con Gerard Piqué ha sido una de las solteras más codiciadas. Sin embargo, esta aún no ha hecho público ningún romance. Pero ahora empiezan a surgir rumores sobre un supuesto amorío con Manuel Turizo, pues debemos recordar que estos grabaron una canción juntos llamada Copas Vacías y se filtraría una foto donde se pueden ver estos dos dándose un beso. Y aunque algunos aseguran que se trata de un montaje, otros fanáticos confirman que hace parte de una escena del video de dicho junte. Y es que se dice que la colombiana simplemente está aprovechando su soltería y está tratando de rehacer su vida. Cabe aclarar que esta noticia no se ha confirmado del todo por parte de Shakira y Manuel Turizo, pero se dice que es muy probable que lo hagan muy pronto. A estos rumores Gerard Piqué reaccionó no muy bien que digamos. Y es que este se dejó ver molesto ante los medios, pues algunos aseguran que el español está arrepentido de haber acabado su matrimonio. ¿Y ustedes qué piensan sobre esto? Déjamelo saber abajo en los comentarios y nos vemos en una próxima ocasión.